Buenas tardes compañera, gracias, así es. Y para hablarnos sobre estas pruebas rápidas de flujo molecular, de flujo lateral, nos va a explicar la doctora Fanny, porque hay diferentes tipos de pruebas, pero las de flujo lateral son las que ustedes nos van a explicar esta mañana, doctora. Sabemos que aún no están autorizadas, pero saber cuál es el procedimiento, de cómo se puede realizar una de estas pruebas. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, las pruebas de flujo lateral que somos las que los laboratorios privados, ¿verdad?, de microbiólogos, estamos solicitando que sean liberadas al mercado, son estas pruebas que son sencillas y rápidas de hacer siempre en los laboratorios que sean y que tengan todas las condiciones de bioseguridad para realizarlas. Estas pruebas son de rápido, de rápido diagnóstico. En cuestión de cinco a media hora, a lo mucho nos van a dar un resultado. Este resultado, ¿cuál es la gran importancia? La gran importancia es que a pesar de la cuarentena que vivimos, no hemos logrado detener la propagación del virus. Con una prueba positiva de estas pruebas rápidas de flujo lateral, el paciente va a ser automáticamente aislado. Y eso significa que no va a seguir contagiando, que no va a seguir contaminando. Porque si él está positivo en una prueba de flujo lateral, quiere decir que ha tenido contacto con el virus. Ya su sistema inmune, ya liberó los anticuerpos que son detectados en estas pruebas de flujo lateral. Bien, también ustedes tienen pues un área específica donde nadie puede ingresar, que son unas imágenes que mande compañeros, que dice área restringida, porque hay riesgo biológico, ahí nadie puede ingresar. ¿Por qué, doctora? Ok. Estamos trabajando siempre con pacientes posiblemente positivos por COVID-19. Por ser un virus altamente contagioso, se tienen que tomar todas las medidas de bioseguridad. Aparte de los equipos de protección personal que casi todos hemos visto, ¿verdad? Que no solo incluyen mascarilla, sino que todo el traje donde uno parece un astronauta, entonces estas pruebas se realizan en un lugar donde no hay más contacto con las otras partes del laboratorio. Es un área totalmente restringida, que tiene una cámara que evita que cualquier aerosol, que cualquier partícula de suero, ¿verdad? En este caso que estamos utilizando del paciente, pueda contaminarnos. Y eso nos hace ser a nosotros, a nuestro personal, que estemos seguros al momento de realizar estas pruebas. Cuando nos dice pruebas de flujo lateral, ¿en qué consiste? ¿Es por sangre o es como el hisopado, doctora? Ok. Cuando hablamos de estas pruebas rápidas de flujo lateral, hablamos de suero específicamente, que es la parte de la sangre donde se encuentran los anticuerpos, que es lo que nosotros vamos a detectar en estas pruebas rápidas. No son pruebas moleculares. Las pruebas moleculares utilizan otro tipo de muestra, que son el hisopado nasofaringeo o el hisopado nasal. Esto no. Esto es una muestra de sangre que luego se procesa para obtener la muestra a utilizar en esta prueba de flujo lateral. ¿Son efectivas? Toda prueba, tanto las pruebas moleculares como las pruebas de flujo lateral, tienen su porcentaje de efectividad. Nada es cien por ciento seguro. Todas las pruebas tienen un índice que le indica a uno cuán sensible es y cuán específica. Eso significa cuántos positivos verdaderos me va a detectar. Lo que se está buscando, y las instituciones lo están haciendo, es que estas pruebas tengan arriba de un noventa y cinco por ciento en especificidad y sensibilidad para poder ser utilizadas. Estamos justo fuera de esta zona donde se toma la muestra. Toma de muestra que nadie puede ingresar. Estamos en un laboratorio privado. Doctora, hay mucha especificación al personal que trabaja aquí para evitar contagios. Correcto. Como microbiólogos profesionales de laboratorios privados, capacitamos a nuestro personal. Desde inicios de año nos estamos capacitando porque este es un nuevo virus que nos vino pues a afectar en esta pandemia. Entonces seguimos todas las medidas de bioseguridad para nuestro personal, para el paciente que venga, para nosotros mismos, para así tener un lugar seguro donde la población pueda acudir. Doctora, ¿cuáles son esos pros y esos contras de este tipo de pruebas? Ok. Se habla mucho, los pros, vamos a hablar primero de los pros. Los pros es un diagnóstico rápido, que es el punto focal y clave para aislar al paciente. Paciente aislado, paciente que no contagia. Triaje. El médico le va a ahorrar muchísimo tiempo porque va a llegar el paciente sospechoso, se le va a realizar la prueba, en media hora, en menos de media hora va a tener un resultado y va a tomar las decisiones. Aunque el médico por la clínica, ¿verdad? Ellos toman las decisiones, pero esto es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque si el paciente está negativo, se va a mandar a aislar a su casa. Eso significa que vamos a ahorrar insumos en los hospitales donde se encuentre este paciente que no tiene la prueba todavía. El tiempo que se tarda, el Laboratorio Nacional de Virología, que aprovecho por la loable labor que hacen los colegas, se va a reducir, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de rapidez, estamos hablando de un rápido aislamiento, estamos hablando de triaje, estamos hablando también de que el personal médico, al tener un resultado de este paciente que esté positivo, pues va a poder actuar de una manera más rápida para evitar el contagio. ¿Y los hombres? Y los contra. Bueno, todas las pruebas, como le decía, tienen sus contra. El contra serían los falsos negativos, pero para eso hay protocolos estándares y establecidos a nivel internacional. No seríamos el primer país que va a utilizar pruebas rápidas. Se están utilizando en otros países con muy, muy buen cerco epidemiológico que se crea. ¿Por qué? Porque los falsos negativos se le explica al paciente que una prueba que le dé negativa no significa que no haya tenido contacto con el virus, sino que en ese momento está negativo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se le va a decir al paciente, regrese en siete días para realizarle la segunda prueba. Si esta prueba está negativa, entonces el paciente definitivamente, ¿verdad? Puede seguir en sus funciones laborales, puede andar por la calle. Pero esos son protocolos que se están haciendo, que se están manejando y no somos el primer país. De aprobarse esas pruebas, doctora, ¿están dispuestos los clínicos, los laboratorios privados a realizarlas y a un costo aproximado de cuánto para la población en general? Sí. Bueno, los laboratorios privados estamos totalmente abastecidos en cuestiones de local, de personal científico y profesional y prestar este servicio a la población. Estamos totalmente dispuestos. En cuanto al costo de las pruebas, entonces ahí yo no le podría dar un dato exacto debido a que estas pruebas no han sido aprobadas todavía. Entonces, cada proveedor depende, ¿verdad?, de todos los trámites que esté realizando en ARSA y ese va a ser el costo que le va a dar a cada uno de los laboratorios y nosotros vamos a tener que ver. Pero sí, el costo, le puedo asegurar que no sé exactamente, es mucho más bajo que el costo de una prueba molecular, o sea, de un PCR. Estamos hablando que un PCR puede andar entre 1,500 a 2,000 empiras. Y más o menos, una prueba de flujo lateral puede andar en un rango menor entre unos 600 a 900 empiras. Entonces, económicamente, pues sí, el costo es bajo. ¿Tienen pruebas disponibles o cantidad suficiente, doctora, para poder atender a la población? Como le decía, todavía estas pruebas de flujo lateral no han sido autorizadas por ARSA. Entonces, va a depender, cuando él le diga a los proveedores, ya pueden distribuirlas a nivel nacional, que son las pruebas que ellos les están haciendo todo el control, para saber si tienen la especificidad y sensibilidad para poder ser utilizadas en la población hondureña. Entonces, hasta ahí vamos a ver nosotros si hay disponibilidad. Pero es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay una escasez de todos los materiales. No solamente de pruebas. Hay escasez de mascarillas, hay escasez de equipos de protección personal y de todo lo que se necesita para la bioseguridad. Entonces, nosotros estamos sentados en una bomba de tiempo. Porque esto del tamizaje, del testing, 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 que nos recomendaba la Organización Mundial de la Salud, lo tuvimos que haber hecho ya días. Entonces, pensamos, como microbiólogos, que podemos tener un desabastecimiento. Porque no solo lo está usando Honduras, lo está usando todo el mundo. Y ya hay países que dicen que no van a distribuir estas pruebas a otros países, sino que se van a quedar para su propio uso. Entonces, en cuanto a si tenemos disponibilidad, no les habría de decir. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos en el mercado nacional? En el mercado nacional sé que están en los contenedores de ARSA. Falta que se liberen al mercado para poder nosotros, como laboratorios, tener acceso a los proveedores y de los proveedores a la población.